Un saludo muy especial para todos, para nuestro secretario de Deportes de Cali, para el señor alcalde que ha sido un soporte, un bastión para la estancia de nosotros aquí en Cali. Y ese apoyo, ese respaldo que nos ha dado el alcalde se vio reflejado en lo que fue la preparación de nuestra selección, pero también reflejado en los partidos que estuvimos acá en la Copa América. Y ese apoyo del público fue el que hizo crecer a nuestra selección. Y la selección cautivó al público nuestro con su fútbol, con esa muestra de generosidad y altruismo de cada uno de nuestros futbolistas por generar un buen fútbol. Y ese fútbol ha ido cautivando día a día a la afición deportiva y futbolera de nuestro país. De modo que agradecerles a ustedes por esta rueda de prensa, a usted, secretario Carlos, porque ese apoyo ha sido irrestricto y sé que va a seguir siendo así, porque queremos estar acá como si fuera la casa de la selección Colombia Femeninas. Agradecido con ustedes y ya esperamos las preguntas. Paso a la Capitana. Muy buenas tardes para todos. Y de antemano tuve la oportunidad de estar en la primera rueda de prensa que veníamos acá a Cali. Y desde ese momento sentí que es nuestra casa, que con el apoyo que hemos tenido por parte del alcalde, por parte del secretario de Deportes, Carlos, ha sido fundamental, porque nos da esa tranquilidad de poder sentirnos en casa, de que la gente nos apoye, de poder demostrar todo nuestro fútbol. Entonces es un plus diferente y que siempre creyeron en nosotros, de que tuvimos la preparación acá y ya en el momento importante también mostraron todo su gran apoyo. Entonces simplemente es agradecerles y que obviamente confiamos de que sigamos teniendo mucha más preparación y muchos más rivales que van a estar en el Mundial para siempre estar a la altura y que obviamente el fútbol femenino siga creciendo y toda la gente nos siga acompañando. Por favor, el saludo para todos los que estamos aquí. Hola, buenas tardes. Yo creo que ya mi compañera lo dijo todo. Estamos muy agradecidas por que nos abrieron las puertas de Cali, por la gran preparación que hemos tenido y por el apoyo que nos ha mostrado en todo este proceso. Muchas gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias y vamos a empezar con la ronda de preguntas. Comenzamos con Noticias Caracol y luego vamos pidiendo turno para preguntar. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Buenas tardes. De nuevo, bienvenidas a Cali. Qué chévere volverlas a tener acá. Y ojalá se siga dando este tipo de encuentros en nuestra ciudad. Pues yo quiero empezar con una pregunta también al secretario y es precisamente, secretario, ¿qué vamos a hacer para seguir seduciendo a esta selección para que se quede aquí? Porque ellas van a necesitar mucho fogueo, pero ese fogueo también lo van a tener que hacer afuera. Qué vamos a hacer, qué va a hacer desde la alcaldía para que ellas, para que el equipo pueda seguir estando desde Cali haciendo su preparación pensando en Nueva Zelanda. Y al técnico Nelson Abadía, quiero preguntarle por ese, llamémoslo problema que se le puede presentar, pero es un problema, digamos, bonito, positivo, de tener tanto talento en su selección y tantas jugadoras que usted siempre va a mirar para el banco y va a tener un grupo de jugadoras muy, muy buenas para hacer esos cambios. Entonces, ¿cómo resolver ese problema que se le va a presentar? Porque pues si usted mira, en la cancha va a tener a Linda, a Lacey, pero si mira de pronto en la banca va a tener a otro montón de jugadoras muy, muy buenas. Entonces, ¿qué puede hacer allí? Gracias. Bueno, muchas gracias. No, desde la alcaldía de Santiago de Cali, la alcaldía tiene todas las herramientas y, digamos, toda la gestión para que todos los partidos que tenga la selección Colombia en su calendario se juega en Santiago de Cali, igual como lo hemos venido haciendo. Entonces, cuentan siempre con el Pascual Guerrero, cuentan siempre con el apoyo incondicional de parte de la alcaldía. Ya hemos venido hablando con la federación en los próximos partidos. Entonces, la agenda de Cali y Ciudad Deportiva en cuanto al fútbol femenino está acá. Muchas gracias. Bueno. Uno de los aspectos importantes del fútbol es tener siempre uno, digamoslo, el problema de saber armar los equipos. Y gracias a Dios, aquí en Colombia hay un gran talento humano. Hay jugadoras experimentadas, hay jugadoras jóvenes que vienen brillando, y hay jugadoras que vienen día a día solidificándose, que están día a día creciendo dentro del grupo. Y lo más importante es saber, y gracias a Dios tenemos esa visión de saber qué jugadoras nos van sirviendo para ir engranando en lo que ha venido mostrando nuestra selección. Lo que tenemos ahora, lo que ustedes han visto, lo que el fútbol femenino ha progresado, es por toda esta camada de jugadoras que está en este momento. Pero las que vienen son jugadores que también vienen a aportar, vienen a consolidar lo que se ha venido haciendo. O sea, que para mí es buenísimo tener 50 jugadoras, es extraordinario. Tenemos de dónde tomar para consolidar aún más el trabajo de nuestra selección. Bueno, profe, muchas gracias. Nos alicemos con la vivienda. Estefania Gómez para Mines Force, buenas tardes para todos. Para el profe Abadía, quiero preguntarle cuál es el aspecto más importante que va a tener en cuenta de su equipo ante Costa Rica, cuál es el aspecto que más va a analizar, y si va a ser una rotación en cuanto al grupo que ya veníamos viendo en esta selección Colombia. Para Daniela, preguntarle cómo se ha sentido de nuevo con esta selección, con nuevas compañeras. Y para Mayra, qué mensaje para Jessica Caro tras su lesión, tras tener que salir de la selección Colombia, y la invitación para que nos acompañen en Cali. Bueno, desde que nosotros comenzamos el proyecto hace dos, tres años atrás, o aún más, más atracito, desde Panamericanos, previo Panamericanos, sabíamos que teníamos que irnos consolidando paso a paso y firme para el proyecto que queríamos. Cuando se comenzó la preparación de la Copa América, nuestro proyecto era Copa América y era campeonar. Ese era el objetivo nuestro. Y peleamos hasta el último segundo del último partido en ese direccionamiento que era el campeonar. Se obtuvieron las clasificaciones, pero también, como tenemos un espectro grande de jugadoras, tenemos que ir consolidando desde ya, desde ya estos partidos y ya el grupo lo sabe. Nosotros ahora es Mira Mundial. Mira Mundial es una exigencia totalmente aparta. Si ahora nos tocó jugar a 40, 50 kilómetros por hora en la Copa América, para Mundial tenemos que jugar a 70 y 80 kilómetros por hora. Pero sin olvidar que para nosotros lo primordial es el juego, lo primordial es el balón. Y el enriquecimiento de la fuente del fútbol, que son nuestras futbolistas. Y ellas con su fútbol, con su sentir, con su querer, son las que han hecho que el fútbol femenino vaya creciendo y se vaya consolidando. Eso es lo que tenemos que proyectar. Desde mañana con Costa Rica es Mira Mundial. Y ya es otro aspecto diferente. Mi sentir de la selección siempre es especial. No solo mío, sino el de todas mis compañeras. Parece como si nunca nos hubiéramos ido y volver. Es como que de nuevo se reúne la familia porque este equipo es eso. Entonces es gratamente sorprendente que vienen jugadoras que han estado en el proceso y es como si siempre hubieran estado. Entonces todos esos detalles hacen y marcan tanto la diferencia en lo que el grupo quiere, en la convicción que tiene en cuanto a la credibilidad que tenemos todos, en cuanto al trabajo que hace el cuerpo técnico, que hace cada una y que aporta su rol. Entonces tenemos claro lo que queremos que es ir al Mundial, pelearlo, la convicción de que hay que ir paso a paso y mejorar porque sabemos que vamos a enfrentar rivales de un nivel muy grande. Bueno, sabemos que Leisi es una jugadora muy importante para nosotros. Ahorita lamentablemente está lesionada, pero sabemos que va a volver con ganas de estar aquí. Nos da la oportunidad a estas fechas FIFA también a conocer y ver jugadoras nuevas. Entonces pues nada, mandarle éxitos a Leisi, que se recupere pronto. Y nada, seguir invitando a Cali a que nos sigan apoyando como lo han venido haciendo todas estas fechas FIFA, que nosotros ya lo tenemos como en la casa de nosotras. Muchas gracias, Daniela y Mayra. ¿Hay más preguntas? Buenas tardes, profesores Zona Badía. Me voy al talas al pasado y a los videos del doctor Ocho Uribe, porque usted fue protagonista de eso. Pero a través de ese video me metí a los jugadores y a los rivales aquí en la cabeza y hacían fácil las cosas. No tan fácil, no pues, facilitaba mejor las cosas. Pensando en el Mundial, usted ha dicho ahora, comienza Monta Contarica la preparación del Mundial. Todos sabemos que en el Mundial vamos a encontrar equipos europeos, equipos de diferentes continentes que juegan a otra cosa, que a los latinos. Aquí tenemos el dominio de la pelota, la gambeta, los centros, la pelota que tiene más. Hay velocidad, movimiento. ¿Todos esos aspectos lo va a tener en cuenta y va a echar mucho más del video? Sí, nosotros con nuestras futbolistas siempre estamos atentos a lo que es la evolución futbolística y más en el femenino. Nosotros como cuerpo técnico hemos estado analizando mucho lo que fue la Copa recién, mirar todos los aspectos. Sobre esos derroteros que vimos es lo que estamos comenzando a trabajar, porque sabemos que tenemos que jugar a una velocidad diferente. Pero es jugar. Para correr, no. Se corre, pero se corre es con la pelota. Y este es un deporte que cautiva por el balón. Y los equipos se vuelven sólidos es a través de la pelota. Entonces, que hay que correr, sí. Y que tenemos que prepararnos mucho para eso, sí. Pero la ideal de nosotros siempre ha sido el juego. Y el creer en lo que somos. Nosotros tenemos futbolistas muy técnicos. Tenemos futbolistas con una capacidad extraordinaria de análisis táctico. Ahí. La tenemos. No porque esté mi jugadora aquí, no es que son así. La tenemos. Y sabemos diagnosticar en qué momento tenemos que actuar de una forma y en qué momento no. Pero de decir lo que yo llevo, y hemos estado con ellas, lo mismo con la prejuvenil y juvenil, con las que tuve cuatro o cinco años atrás, es de no mostrar nunca demor a ningún rival. Lo de nosotros siempre es ir a buscar hacer nuestro fútbol, el sentir nuestro. Se va a ganar, se va a perder o se va a empatar. Pero con lo que nosotros sentimos y lo que es la idiosincrasia del fútbol colombiano. Buenas tardes para todos. Alex Gómez de los Campeones de Inivalle Estéreo. Para el profesor o para el secretario es una pregunta que puede ser para los dos. En ese sentido, ligado con la anterior respuesta, profe, ¿se buscan partidos amistosos afuera o aquí en Colombia con selecciones europeas para precisamente tener esa competencia, ese nivel y llegar a la plataforma? Y para Daniela, Daniela hoy están con concentración, tienen dos estadios, aparte canchas en donde entrenar. ¿Eso qué representa para ustedes después de toda la lucha que han dado y de inclusive a veces no tener uniformes en algún momento para entrenar? ¿Qué representa para el grupo? Gracias. Por supuesto, el año pasado se trató de coordinar que pudiera venir la selección de Canadá, pero no se pudo realizar y me parece que ustedes jugaron allá, ¿cierto? ¿Ve contra Canadá o Estados Unidos? Son Estados Unidos. Sí, hemos venido hablando con la federación y entre los partidos que están pendientes, la idea es que dentro de la agenda hayan equipos europeos, o de un nivel así como Canadá y Estados Unidos, por supuesto. ¿Tenemos más preguntas? Nosotros ya pasamos, como cuerpo técnico, ya le pasamos al Comité Ejecutivo de la Federación todas las fechas FIFA de aquí hasta antes del Mundial y la ida previa al Mundial. Y de las cosas que yo he exigido es jugar contra estilos e identidades diferentes e ir a diferentes continentes. Si vienen, buenísimo, pero yo también soy consciente de que tenemos que ir. Nosotros tenemos que ir. Hay una frase ya muy manida, el guerrero espartano no pregunta dónde está el enemigo, sino que va y lo busca. Nosotros queremos eso, ir a buscar también, porque eso nos hace crecer a todos en el aspecto futbolístico. Representa un paso importante porque año a año hemos venido luchando por muchas, digamos, condiciones, oportunidades y con los logros que hemos tenido, las hemos logrado, obviamente, trabajando en conjunto con la federación, con todos, yo pienso que parte de ahí de que en realidad se hagan las cosas conscientes, de que el fútbol femenino tomó una evolución muy importante en el país y que es un punto de partida para que se mejoren muchas cosas que todos lo tenemos que hacer, pero que ahora ha cambiado mucho y confiamos de que de ahora en adelante va a seguir mejorando muchas cosas más. Muchísimas gracias, ¿tenemos más preguntas? Bueno, entonces queremos invitar a nuestro secretario de Seguridad y Justicia, por favor.